¿Sabías que Jesús tuvo una admiradora secreta que estuvo dispuesta a todo por él? ¿Conoce a una joven que estuvo dispuesta a desafiar todas las normas de la época por amor a Jesús? ¿Quieres conocer su historia? Descubre la triste historia de Rebeca, la mujer que amó a Jesús en silencio. Si tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Hola y bienvenidos a nuestro canal Mundo Caballo de Troya. Canal dedicado a la maravillosa saga de libros del periodista e investigador español JJ Benítez. Uno de los personajes menos conocidos y que por ende no es muy mencionado, pero que tiene una de las historias más lindas y hermosas, y a la vez más tristes de la historia, nos referimos a Rebeca. La primera mención que vemos de Rebeca se hace en el primer caballo de Troya, cuando se la cita como una de las mujeres que estuvo junto a María, la madre de Jesús, al pie de la cruz, cuando el maestro había sido ya crucificado. En todos los evangelios o textos relacionados con la vida de Jesús, se habla muy poco de esta interesante mujer. Es en el caballo de Troya 4, cuando se hace mucha mención de ella, y de su historia con Jesús de Nazaret. Siempre, a lo largo de la historia, se nos ha vendido que la mujer que estuvo enamorada de Jesús fue María Magdalena, e incluso hay quienes han elaborado historias de que se casaron y tuvieron hijos. Toda una falsedad. Como mencionamos, en ese caballo de Troya 4, se nos relata que en una conversación que tiene Hazón, con varios de los familiares de Jesús mientras cenaban, se tocó el tema de Rebeca y Jesús. Fue Miriam, una de las hermanas de Jesús, quien tuvo la voz cantante al contar la historia. Aunque Jesús era pobre, su nivel social en Nazaret no había sufrido a menoscabo. Era uno de los jóvenes más destacados de la ciudad, y casi todas las mujeres lo consideraban y le tenían un gran respeto, puesto que Jesús era un espléndido ejemplar de robustez física y desarrollo intelectual. Teniendo en cuenta su reputación de líder espiritual, no es de extrañar que Rebeca, la hija mayor de Ezra, un rico mercader de Nazaret, descubriera que se estaba enamorando de este hijo de José. Primero le confió sus sentimientos a Miriam, la hermana de Jesús, quien a su vez se lo comentó a María. Esta se alarmó mucho. ¿Es que iba ella a perder a su hijo ahora, cuando se había convertido en indispensable jefe de familia? ¿Es que sus tribulaciones nunca tendrían fin? ¿Qué más podría ocurrir? También meditó sobre qué efecto podría tener ese matrimonio para la futura andadura de Jesús en su misión en la vida. Según Miriam, Rebeca tenía dos años menos que Jesús. Era de Nazaret y todos la conocían. Su familia, aunque mejor situada que la de Jesús, era noble y cariñosa. En medio de la conversación, Miriam terminó diciendo que el padre de Rebeca era dueño de medio pueblo. Miriam le sigue contando a Hazón que un día, Rebeca le confesó sus sentimientos hacia su hermano. Para Miriam, que entonces tenía 14 años, la noticia, mejor dicho, la confidencia, le llenó de sorpresa. Entre los chicos y chicas del pueblo, siempre habían rumores. Siguió contando que todos y todas sabían quién le gustaba a quién, pero lo de Rebeca ni idea. No supo qué decirle. Miriam ignoraba los sentimientos de Jesús respecto a Rebeca. Ella, tímida y prudente, quiso cerciorarse primero. Por eso interrogó a la hermana de Jesús. Hazón en este punto aprovecha el momento e hizo la siguiente pregunta. ¿Alguien alguna vez supo si Jesús se sintió atraído hacia alguna muchacha? Miriam miró a su madre y ésta, a su vez, intercambió otra significativa mirada con Ruth. Las tres al unísono reconocieron que no lo sabían. Santiago y Jacob negaron igualmente con la cabeza. Si el joven Jesús experimentó en su adolescencia o juventud este hermoso sentimiento, tan propio de la edad, jamás lo exteriorizó. Intervino entonces la señora, es decir, María, y dijo, Tuvo la desgracia de saltar casi de la niñez a la responsabilidad de un padre. ¿Cómo iba a pensar en esas cosas? Y continúa diciendo, Después, me puse como una lupa. Aquello no entraba en mis planes. ¿Jesús casado? Ni hablar. Era el hijo de la promesa, el futuro Mesías. ¿Cómo hipotecar mi sueño con una boda? Además, ¿qué iba a hacer de nosotros? Jesús era el jefe y principal sustento de la familia. Si Jesús hubiera consentido en el matrimonio con Rebeca, la fundación de su propia casa habría supuesto una grave merma en los ingresos de nosotros, sus familiares. La impulsiva mujer, ante la seria amenaza que rodeaba a su hogar, hablaría con la muchacha en un intento de frenar el peligroso proceso y, de acuerdo con Miriam, lo haría en secreto, procurando por todos los medios que no llegase a oído de su hijo. María, la madre de Jesús, cuenta que le dijeron esto a Rebeca. Tuvimos una larga charla. Rebeca, en efecto, fue sincera. Amaba a Jesús y yo comencé a temblar. ¿Sabes de lo que es capaz una mujer enamorada? Quizás lo peor no era que estuviera profunda y sinceramente enamorada del muchacho. Lo terrible es que en cierto modo se parecía a mí. Era leal y obstinada. Continúa diciendo María sobre el caso. Rebeca no era una niña. Sabía lo que quería y estaba dispuesta a defenderlo con uñas y dientes. Te digo una cosa. De no haber sido por los muchos problemas que yo traía consigo, la hubiera animado. Me gustan las mujeres y los hombres que luchan por lo que desean. En vista de lo áspero de la situación, no tuve más remedio que confesarle la verdad y anunciar lo que era un secreto a voces en la aldea. Que Jesús, su amado, era el hijo de la promesa. Seguramente el Mesías esperado por toda la nación. Su matrimonio podría poner en peligro la gloriosa carrera del libertador. Luego de esto, María le confesó a Rebeca, quien lloró inconsolablemente. Sin embargo, al rato de haberse calmado, Rebeca le respondió a María y Miriam lo siguiente. Ahora, más que nunca, estoy decidida a correr su misma suerte. Si él me acepta, seré la esposa de un jefe nacional y compartiré su carga. No hay más que hablar. María continúa relatando. A los pocos días de la petición de Rebeca, celebramos una nueva entrevista. Era lista como el aire. Aunque tuvimos especial cuidado en no mencionar nuestra difícil situación económica, ella debió intuirlo. Somos malas las mujeres. Y llegó a la reunión con todas sus armas desplegadas. Rebeca, previa consulta a su padre, nos hizo saber que estaba autorizada a decirnos que el dinero y la dote no eran problemas, que su familia estaba dispuesta a compensarnos generosamente. En este punto, conviene aclarar que al contrario de lo que suele ocurrir en los tiempos modernos, la sociedad judía establecía que el mojar, la dote, debía ser satisfecho por el padre o la familia del novio, no al revés. Pues bien, la propuesta de Rebeca alteraba todas las normas y tradiciones, dejando a la señora en una situación comprometida. Agradecimos el gesto, pero no aceptamos. Ciertamente, ese dinero nos hubiera sacado del apuro, pero como te digo, no era lo más importante, y rechazamos la oferta, y dimos el asunto por concluido. Esa noche, sí me sentí feliz y descargada de tan angustioso fardo. La muchacha volvió a intentarlo. Hablamos y hablamos. Imposible Rebeca, perdidamente enamorada, estaba dispuesta a todo. Sentí miedo, y el corazón no me engañó. Me asusté de lo que podía ser capaz una mujer enamorada y desesperada. Convenció al bueno de Ezra, quien era el padre de Rebeca, para visitar a Jesús, y allí se presentó. Debo reconocer que fue valiente, mi hijo, que ignoraba nuestras maquinaciones, se quedó como la mujer de Lot. Primero escuchó al padre. Después sostuvo una larga entrevista con la muchacha, y Rebeca, por lo poco que sabemos, le confesó su amor. Nadie supo lo que Jesús le dijo a Rebeca. Se lo reservó en lo más profundo. Lo único que se conoció fue lo que Jesús le dijo a Ezra, el padre de Rebeca. Ninguna suma de dinero me apartaría de mi familia y del sagrado compromiso que he asumido. Y el rico hacendado de Nazaret puso punto final a la entrevista y a las aspiraciones de su hija. Antes de regresar a su casa, Ezra visitó a María, dándole cuenta de lo ocurrido en el almacén de aprovisionamiento. Con el corazón en la mano, le manifestó, No podemos tenerlo como hijo. Es demasiado noble para nosotros. ¿Quién le hubiera dicho a María que en el discurrir de los años, la Rebeca que tantos quebraderos le había ocasionado cuando Jesús contaba con 19 años, terminaría por convertirse en una de sus más íntimas y leales amigas? Decapitadas las esperanzas, nunca su amor, la joven de Nazaret hizo lo único inteligente que cabía en tales circunstancias, abandonar la aldea. Al poco tiempo, consumida por la tristeza, su padre se vio la necesidad de trasladarla a la vecina Seforis. Hazón le preguntó a Miriam si Rebeca llegó a casarse y ésta respondió, Jamás. Durante años recibió numerosas solicitudes de matrimonio. Las rechazó todas. Su amor por Jesús creció y se sublimó, pero no fue esa la razón. Ella era joven y rica, podía haber fundado un hogar. Parecerá extraño, pero Rebeca, a diferencia de muchos del entorno de Jesús, sí entendió en profundidad la misión del Maestro. Rebeca lo dejó todo, siguiéndole en la sombra. Fue una de las primeras convencidas, mucho antes que sus íntimos, del divino papel del Maestro, y vivió con orgullo sus momentos de triunfo. Aunque se supone que Jesús no llegó a saberlo, ella estuvo también muy cerca de él en la cruz. María así lo supo, manifestó la señora, que sintió sus agotados dedos sobre su hombro, cuando su hijo expiró. Rebeca, con su sutil e involuntario enamoramiento, le hizo a Jesús un favor inesperado. En la literatura moderna sobre el Maestro, a menudo se encuentran hipótesis románticas o carnales que lo vinculan con algunas de las mujeres que le rodearon, debido a una falta de comprensión sobre las costumbres de la época o a la fantasía de ciertos escritores. María Magdalena, como ya mencionamos, es un ejemplo frecuente en estos relatos. Rebeca, por otro lado, era una mujer fielmente respetada, que expresó su amor por Jesús. Esta emoción, al hacerse pública, creó una barrera para el resto de las mujeres hebreas. Quienes no se atrevían a confesarle su amor, a menos que la enamorada se casara. El amor de Rebeca por Jesús se propagó rápidamente y esta situación resultó providencial. Desde entonces, ninguna de las mujeres que seguían a Jesús se atrevió a confesarle sus sentimientos, aunque pudieran estar enamoradas de él. Esto evitó que Jesús tuviera que enfrentarse a la dolorosa tarea de rechazar a alguien por estos motivos. A partir de sus 19 años, en la percepción del pueblo, el nombre de Jesús quedó irremediablemente ligado al de Rebeca. Rebeca, desde antes de Jesús comenzar su ministerio, se convirtió de entre todas las mujeres que conocieron y admiraron a Jesús de Nazaret, en la que más le amó. Y bien, hasta aquí la historia de amor no correspondido quizás más triste de la historia de una mujer que amó a Jesús de Nazaret con un amor que siempre le profesó hasta el final de sus días. Si te ha gustado el video no olvides en suscribirte, darle a la campanita, comentar qué te ha parecido este video, pero muy sobre todo compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias. Gracias.